La vocera de esta agrupación de protección a este tipo de unidades consideró que hasta el momento y según el testimonio de los propios agremiados, este ha funcionado de manera positiva, ya que de acuerdo a sus estimaciones son muchos los ciudadanos que ya han aprovechado para poner en regla sus vehículos. Mencionó que durante el proceso las afiliadoras han servido como gestoras de esta regularización, ya que en su gran mayoría conocen las bases por parte de las reuniones que han tenido con el gobierno del estado, en donde se les ha informado de los lineamientos por los que hasta cierto punto y según el testimonio de Ramírez, ellos han tomado la responsabilidad de fungir como gestores a sus agremiados. Pues dentro de lo que caben, que es un gasto que se vino y que estábamos esperando porque queríamos la legalización, la regularización. Están contentos, sí están asistiendo. O es muy raro uno que otro que me diga, no, yo así. Y pues sí me enoja, ¿no? O sea, si digo, oye, pues ya te ayudamos, ya fuimos el puente para esta regularización. No nos hagas esto, regularízate. Indicó que el discurso compartido con los mismos ha sido el de regularizar bajo las disposiciones actuales y buscar la forma de tener una certidumbre sobre su patrimonio vehicular, ya que según la representante, el gobierno ha sido claro en el sentido de que terminado este proceso, pueden venir las incautaciones de aquellos que no lo hayan aprovechado. Ahorita gestores han sobrado, ¿no? Hay mucho gestor, todo el mundo está ayudando a los vendedores de carros, todas las personas que están aquí afuera del edificio del estado. Agregó que según los informes aún extraoficiales que han obtenido, existe la posibilidad de una segunda etapa de regularización, en donde podrían entrar al proceso los vehículos que su número de serie inicie con letra, por lo que no descartan que se dé un anuncio en este sentido en una fecha posterior. Más noticias, Daniel Torres.